El gobierno de España ha hecho sus oficios también en el marco de la Unión Europea, y hoy precisamente en Bruselas se ha acordado en que vayan a ser 35 millones de euros los que la Unión Europea ponga a disposición de la región de América Latina para hacer frente a esta crisis migratoria, dijo Sánchez en Bogotá luego de reunirse con el presidente Iván Duque. Sánchez se entrevistó con Duque en Bogotá con motivo de la visita oficial que inició ayer a la capital colombiana en el marco de su gira por cuatro países latinoamericanos. Y si de nuestro especial, los rostros del éxodo venezolano la Comisión Europea, C, anunció el 7 de junio en Bruselas la concesión de un nuevo paquete de ayuda humanitaria de emergencia y desarrollo de 35 millones de euros para ayudar al pueblo venezolano, así como a los países vecinos afectados por la crisis socioeconómica de ese país. Igualmente, Sánchez destacó la solidaridad de Colombia porque está acogiendo a más de un millón de los migrantes venezolanos que han huido de su país. Le puede interesar, por medio de estas fundaciones en Bucaramanga usted puede ayudar a los migrantes venezolanos. El gobierno de España expresa su solidaridad con el pueblo colombiano, porque Colombia está acogiendo ahora mismo a más de un millón de seres humanos venezolanos que están saliendo en éxodo masivo como consecuencia de la crisis política, económica, y social que se vive en Venezuela, aseguró el presidente del gobierno español. Asimismo valoró, el extraordinario esfuerzo que está haciendo la sociedad colombiana, acogiendo a los venezolanos y destacó, el compromiso humanista del presidente Duque para que no se expulsen, no se consideren a estas personas sin ningún tipo de cabida, de futuro, de ubicación. Le puede interesar, la travesía a pie de los venezolanos para llegar a Bucaramanga en esta primera visita a Latinoamérica, cuyo objetivo es fortalecer la relación y reforzar el diálogo con los países de la región. El presidente del gobierno español visitó Chile y Bolivia, y de Bogotá viajará a Costa Rica.